Estamos muy contentos, por supuesto agradecidos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a la DINAPAM, que es quien financia los programas para que nosotros podamos ejecutarlos aquí en Huerta Grande. Esta es una primera etapa del proyecto La Experiencia Cuenta, ya que vamos a hacer un pequeño receso ahora por el tema de las vacaciones y el verano que la gente a veces trabaja. Y bueno, después del 15 de febrero estaríamos retomando con los mismos proyectos. Bueno, ¿qué nos encontramos, por ejemplo, en Huerta Grande? ¿Qué se ha dado en el año? Este año se ha dado acá con la profe Susana, todo lo que es un taller floral de todo lo que es goma eva, con la profe Enriqueta, todo lo que es tejidos a creosjet, con la profe Teresita, todo lo que es costura, y bueno, acompañando por supuesto a la licenciada Susana Guzmán, que es la coordinadora pedagógica. ¿Esto prevé continuidad para el año que viene? Sí, por supuesto, y además ya estamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social para ver qué programa vamos a implementar para ir pidiendo con tiempo, porque bueno, es un circuito administrativo que lleva, y entonces muchas veces no tenemos la certeza de la fecha, pero bueno, ya estamos trabajando en los proyectos para el 2019. ¿Se pueden sumar nuevas capacitaciones o otros rubros, digamos? Sí, 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 sí. Siempre dentro del eje de la DINAPAN, que son los programas para los adultos mayores, en este caso puntual, digamos. Todos son programas y lineamientos que vamos bajando a través de esta dirección, que ya hace muchos años que lo hacemos. Bueno, y hoy la muestra de todo lo que se ha trabajado en el año, imagino que una satisfacción, ¿no?, poder trasladar estos conocimientos. Sí, verdaderamente satisfecha y muy orgullosa de mis alumnas, porque han trabajado pobres para preparar todo, y se han logrado los objetivos que nos habíamos propuesto al principio, al comenzar. Imagino que había muchas ganas de mostrar todo hoy, ¿no? Y sí, la verdad que han trabajado muchísimo las chicas, han respondido a lo que uno les enseña, y bueno, muy conforme, muy conforme con la municipalidad, con las chicas que nos han convocado, todos nos han ayudado para que nosotros podamos dar estos cursos. Bueno, imagino que por ahí ustedes no imaginaban esto de tener un conocimiento, que por ahí uno lo tiene solamente en casa y lo comparte con la familia, y trasladarlo así, ¿no? Yo la verdad que no, nunca me lo imaginé, fue una cosa que fue de toda mi vida, yo desde muy chica que estoy con la costura, pero es la primera vez que pude transmitir lo que yo sabía a las demás. ¿Cómo viviste la experiencia? Muy contenta, muy contenta porque me respondieron, y a pesar que fueron tan poquito tiempo, la costura, digo, siempre es un poco más tardía para aprender, en el sentido de que empezamos de muy de cero, porque es distinto a los otros trabajos que uno los va haciendo manualmente, la costura se espera, se necesita un poquito más, pero gracias a Dios han aprendido, han aprendido y están muy entusiasmadas, así que van a seguir, siria. Bueno, licenciada, remarcar esto, ¿no? El efecto social, el impacto social que esto tiene, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que este año nos ha asombrado la cantidad de gente que se ha sumado a estos talleres, que ha participado, la verdad que muy agradecida por las docentes que tenemos, excelente, una autonomía, ellas planifican sus clases, dictan, se manejan prácticamente solas, y bueno, se han empoderado, que es realmente lo que busca el programa. No, no imaginas que esto no tenga continuidad, ¿no? No, no, la verdad que se espera, se espera, sí, sí. Sí, porque convoca a mucha gente de varias localidades, algo que suma a todo el corredor punilla.